El Puebla de la Franja dejó atrás la racha de tres derrotas de manera consecutiva al empatar a una anotación ante las Águilas de la América a pesar de que una vez más desperdició una ventaja. El ecuatoriano Félix Borja se encargó de adelantar a los del Angelópolis al minuto 62 mientras que Miguel Ayun puso la igualdad al 71. El empate 1-1 dejó satisfecho al técnico del Puebla, Manuela Puente, sin embargo lamentó que su escuadra no haya sido capaz de mostrar un mayor control de balón que le permitiera mantener la ventaja que tenían sobre América. El resultado para nosotros fue bueno, Sumar fue bueno y repito, contra un gran equipo está muy bien preparado para ganar y hicimos lo nuestro, nuestro trabajo bien. Pudimos haberlo hecho mejor, sí pudimos haberlo hecho mejor. Y pese a que el tema del porcentaje tiene su prioridad, el mediocampista Diego de Buen explicó que todavía no quitan el dedo del renglón en cuanto a la liguilla, la cual seguirán buscando mientras haya opciones ante equipos que pelean por eludir problemas porcentuales. Bueno, creo que no podemos cambiar de lo que venimos haciendo, ¿no? El trabajo que venimos haciendo ha sido muy importante, salir a competir en la cancha que sea, ¿no? Y hoy lo demostramos, entonces seguir por la misma línea para obtener los triunfos que esperamos. La historia con esta América parece ser siempre la misma, al menos para su técnico Miguel Herrera, quien afirmó que su equipo dominó al Puebla, pero fue incapaz de reflejar en el marcador las oportunidades que generó. La actitud, la posición de la pelota y todo la tuvimos, pero las oportunidades muy claras que tuvimos no las tuvimos definir y ellos se llevan un punto valioso para ellos, ¿no? Porque el equipo juega bien, la actitud es muy buena, después de lo que nos pasa el miércoles, el equipo levanta rápido la cabeza, hace un buen partido, ellos tienen una sola jugada y gol y nosotros llegamos y no tengamos que matar al rival. Con este resultado los capitalinos sumaron 25 unidades, en tanto que los poblanos llegaron a 15, pero lo más importante, se alejaron del Querétaro en la lucha por el no descenso. Me gustó el resultado y más aún viendo la combinación del resultado con Querétaro, que Cruz Azul le ganó 2-1, nos aleja un puntito muchísimo más de la cuestión de descenso, que ahorita faltando cuatro partidos, Querétaro tendría que ganar todos y nosotros perder todos para que se diera esa combinación, entonces por ahí me gustó el resultado, pero realmente el funcionamiento no. Con imágenes de Álvaro Morales para Tribuna Deportes, Ernesto Romero.